Lo único que les digo es que ni un niño quedó sin merienda Aire del tren de un chocolate Que si pasa cerca tuyo te agarrate Aire del tren de un carabellos Te puede pasar por los abuelos Chaco, 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 chaco Chaco, 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 chaco Yo también Se te explica, me me confío Él no asume que él por ejemplo es gay Hay de el tren de un chocolate Que si pasa cerca tuyo te agarrate Hay de el tren de un carabellos Te puede pasar por los abuelos Chaco, 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 chaco Chaco, 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 chaco Yo también Tengo que pasar por los abuelos Que si pasa cerca tuyo te agarrate Aire del tren de un chocolate Tengo que pasar por los abuelos Chaco, 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 chaco Chaco, 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 chaco Chaco, 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 chaco